Hola a todos, en el presente video se abordará el tema de enfermedades de los nervios periféricos o también conocidas como neuropatías periféricas, las cuales se estudian en la especialidad de neurología, aunque guardan una estrecha relación con otras especialidades de la medicina. Mi nombre es Paola González Juárez, soy alumna de la carrera de médico cirujano del quinto semestre y grupo B. El sistema nervioso periférico incluye la porción extrapial de las raíces motoras y sensitivas, los ganglios raquídeos, los ganglios vegetativos, los plexos y los nervios periféricos, formando parte también de él los nervios craniales, aunque el primero y el segundo son extensiones del sistema nervioso central. Los nervios periféricos tienen tres tipos de fibras, las fibras motoras que son aquellas prolongaciones axonales de las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal o de los motores del tronco del encéfalo, que conducen impulsos eferentes motores a los músculos y terminan en la unión neuromuscular o placa motora. Las fibras sensitivas, que son las dendritas aferentes de las neuronas sensitivas del ganglio raquídeo de la raíz dorsal, que recogen la sensibilidad de diversos territorios y la conducen hasta el sistema nervioso central. Y las fibras vegetativas o autonómicas, que incluyen aquellas del sistema nervioso simpático y parasimpático, que salen de la médula espinal con las raíces motoras formando parte de los plexos simpáticos para acabar enervando los vasos, la piel y las vísceras. Así pues, las neuropatías ocasionan diversos tipos de síntomas y signos según se vean afectados los diferentes tipos de fibras, pudiendo afectar el cuerpo celular de una neurona, sus prolongaciones periféricas o las vainas de mielina que los recubren, llevando a presentar debilidad o pérdida de la fuerza, amiotrofia o disminución del volumen del músculo, alteraciones de los reflejos, trastornos de la sensibilidad, diversos cambios vegetativos, así como modificaciones en las exploraciones eléctricas de los estudios de electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Las neuropatías periféricas se clasifican de acuerdo con varios criterios, ya sea por el predominio de las fibras alteradas, siendo motoras, sensitivas, vegetativas o mixtas, siendo más frecuentes estas últimas. Por su distribución topográfica, dividiéndose en mononeuropatías, cuando está afectado un solo tronco nervioso, polineuropatías y se ven afectados los troncos de manera difusa, y multineuropatías, cuando en estas se lesionan varios nervios de forma simétrica y asincrónica. Por la forma de presentación, pueden ser agudas en el curso de unas horas o días, subagudas si se inician durante pocas semanas, y crónicas, aquellas que comienzan y progresan de manera insidiosa. Por el curso evolutivo, se clasifican en regresivas si tienen tendencia a mejorar, progresivas si se intensifican con el tiempo, estables si no cambian con la evolución, y recurrentes o residuantes si tras una fase de mejoría vuelven a empeorar. Por la afectación histopatológica, pueden ser parenquimatosas, cuando afectan al tejido nervioso, intersticiales, cuando se altera el tejido conectivo del endoneuro y el perineuro, o vasculares si la neuropatía es consecuencia de un trastorno de la basa nervorum. Por su etiología, las principales categorías son las traumáticas, inmunolérgicas, infecciosas, por enfermedades sistémicas, hereditarias y tóxicas. En el primer subtema de esta presentación, se abordarán las neuropatías periféricas desde un aspecto general y global. Primero, es necesario realizar una valoración general, ya que cuando el médico valora a un paciente con una neuropatía, tiene tres objetivos principales, que son identificar el sitio de la lesión, identificar la causa y determinar el tratamiento apropiado para el paciente. Esto se logra mediante la anamnesis minuciosa, la exploración neurológica, los estudios electrodiagnósticos y otras pruebas de laboratorio. Para la obtención de esta información, se suelen formular siete preguntas básicas, cuyas respuestas casi siempre permiten identificar la clase de alteración existente. Estas preguntas se resumen en el presente cuadro, las cuales son, cuáles son los sistemas afectados, si se afecta el aspecto motor, el sensitivo, el autónomo o hay manifestaciones que presenten combinaciones de estos, cuál es la distribución de la debilidad, si es distal, proximal, si es asimétrico, si es simétrica respecto al tronco, de qué tipo es la afectación sensitiva, si hay pérdida de la sensibilidad de la temperatura o el dolor asociado a una alteración del sistema espinotalámico o si hay pérdida de la sensibilidad vibratoria o proprioceptiva por alteración del sistema de la columna dorsal hemniscomedial, si hay evidencia de afectación de la neurona motora superior, cuál es la evolución temporal, si ha sido aguda de días a semanas, subaguda de cuatro a ocho semanas, crónica mayor a ocho semanas, si hay evidencia de una neuropatía hereditaria, el paciente, qué antecedentes familiares presenta, cuáles fueron sus síntomas, cómo ha progresado, si el paciente tiene otras enfermedades ya sea de tipo crónico como la diabetes mellitus, enfermedades de tejido conjuntivo, cáncer o algún tipo de enfermedad consultiva que sea la causa desencadenante de la neuropatía y aquí en este caso esta última se considera como secundaria y no como primaria ya que forma parte de la evolución de algo preexistente o de una complicación de la misma. Si el paciente resulta dar información afirmativa o positiva respecto a esto, se establecen varios patrones de acuerdo al patrón fisiopatológico que está cursando el paciente y así se orienta hacia un diagnóstico. El patrón 1 consiste en una debilidad proximal y distal simétrica con pérdida sensitiva, patrón 2 pérdida sensitiva distal simétrica con o sin debilidad distal, patrón 3 debilidad distal asimétrica con pérdida sensitiva, patrón 4 debilidad proximal y distal asimétrica con pérdida sensitiva, patrón 5 debilidad distal asimétrica sin pérdida sensitiva, patrón 6 pérdida sensitiva asimétrica con manifestaciones de la neurona motora superior, patrón 7 debilidad simétrica sin pérdida sensitiva, patrón 8 debilidad simétrica proximal medial focal. Patrón 9, pérdida sensitiva proprioceptiva simétrica sin debilidad. Y patrón 10, síntomas y signos autónomos. Cada uno de estos se abordará y se ofrecerán ejemplos más adelante. Por lo tanto, se establecen ocho categorías principales de neuropatía periférica. La primera categoría incluye las neuropatías hereditarias, teniendo como enfermedad de mayor prevalencia e incidencia la enfermedad de Charcot, Meritut o también abreviada como CMT, que cursa con un patrón de tipo 2 por presentar pérdida sensitiva distal simétrica con o sin debilidad distal. Esta incluye un síndrome o se trata de un síndrome de varios trastornos con anomalías genéticas distintivas que se suelen clasificar en base a la velocidad de conducción nerviosa, los hallazgos patológicos que predominan, el genotipo de herencia y los genes que se encuentran notados. Se establecen cuatro subtipos que son el CMT1, CMT2, CMT3 y CMT4. Cada uno de estos presenta más sub-subtipos, enumerándose como CMT1A, CMT1B, CMT1C, etc. De acuerdo a las proteínas o a los genes que se han encontrado que presentan mutaciones, sin embargo en esta presentación se abordarán los que presenten mayor prevalencia. En este caso sería el CMT1A, CMT2A, CMT3A y CMT4A. Aquí se tiene al CMT1A, el cual consiste en una neuropatía sensitiva motor a desmilinizante en hasta el 80% de los casos cuya velocidad de conducción nerviosa se encuentra entre los 20 y los 25 metros sobre segundo, siendo lo normal 50 metros sobre segundo. Suele comenzar entre la primera y la tercera década de la vida, aunque puede cursar asintomático la mayor parte de la vida y manifestarse hasta la vejez o ya en etapas más avanzadas. Su cuadro clínico suele iniciar con debilidad en la parte distal de la pierna, con disminución de todas las modalidades de la sensibilidad e hiporreflexia, llegando a una reflexia hasta el 50% de los pacientes, con atrofia de músculos distales de la rodilla, logrando un cambio estructurales y morfológicos, teniendo lugar un patrón o una característica muy distintiva, que son las piernas en botella de champaña invertida y dedos en martillo y otras anomalías esqueléticas. Generalmente el paciente acude por esta situación a recibir atención médica, pero la mayor parte de las veces no se ha dado cuenta que ha perdido todas las modalidades sensitivas hasta que se les realiza la exploración neurológica. El diagnóstico se realiza con pruebas sin penetración corporal, como los estudios de velocidad de conducción nerviosa y genéticos. Si se llegan a realizar biopsias, se tienen una imagen distintiva que consiste en la imagen clásica del bulbo de cebolla, tal como se muestra en la imagen de la derecha. También las proteínas en líquido cefalorrequidio son indicativos de este y el tratamiento que se les ofrece es sintomático con racbaclufeno, naltrexona y sorbitol o cirugía en casos severos. Este tipo de trastorno sigue un patrón de herencia autosómico dominante por alteraciones en el cromosoma 17 que codifican para la proteína PMP22, la cual se encuentra mutada casi siempre por duplicación del gen. El de tipo CMT2 aproximadamente se presenta en el 30% de los pacientes y se caracteriza por el predominio accional de la lesión. Fundamentalmente su cuadro es motor y su gravedad es muy variable. Siente indistinguible del anterior, pero este tiende a manifestarse a una edad más avanzada y los pacientes casi siempre presentan síntomas en la segunda década de la vida. Los estudios de velocidad de conducción nerviosa ayudan a diferenciar la de la CMT1, ya que aquí las velocidades de conducción nerviosa son normales o se encuentran disminuidas un poco, siendo mayores de 38 metros sobre segundo. El tratamiento que se les ofrece es el mismo y en la imagen de la derecha se muestran ejemplos de cambios estructurales que siguen estos pacientes, siendo diferentes al anterior en este caso, pero generalmente sí es difícil distinguir entre uno y otro menos de que se realice el estudio antes mencionado. Este sigue un patrón de herencia también autosómico dominante por alteraciones en el cromosoma 1 que codifican para la proteína MFN2. Todas estas están involucradas en la síntesis y mantenimiento de la mielina. Los tipos CMT3 y CMT4 son polineuropatía sensitivo motoras desmielinizantes que siguen el mismo patrón que las anteriores de tipo 2, pero estas son más raras. La de tipo CMT3 se manifiesta en la lactancia o en la infancia temprana. Los niños afectados tienen debilidad grave, la velocidad de conducción nerviosa está muy disminuida, yendo de los 5 a los 10 metros sobre segundo o incluso hasta menos. Y el CMT4 aún es más raro y a diferencia de todos los revisados, este sigue un patrón de herencia autosómico recesivo. Su estudio electrofisiológico e histológico muestra características desmielinizantes o de tipo axónica. Y a la derecha se ven dos ejemplos donde también las actelaciones estructurales son muy similares a las anteriores. En esta tabla se resumen los patrones de herencia, también observando en qué cromosoma se encuentra afectado y cuál es la proteína, que en este caso está mutada, y su patrón de herencia específico. En la segunda categoría se tienen a otras neuropatías hereditarias, encontrándose dentro del grupo de los trastornos hereditarios del metabolismo de lípidos, la enfermedad de Fabry que cursa con el agio queratoma corporal difuso, el cual también sigue un patrón de tipo 2 por presentar pérdida sensitiva distal simétrica con o sin debilidad distal. Este es un trastorno dominante ligado al cromosoma X, que aunque la mujer es portadora de él, también manifiesta el cuadro, aunque en menor gravedad que el varón. Este se origina por mutaciones en el gen de la galactosidasa alfa, la cual va a provocar una acumulación del 3 óxido de ceramida en los nervios y en los vasos sanguíneos, llevando a formar gránulos de glucolípidos en las células ganglionares de los sistemas nerviosos parasimpático y simpático, así como en las células perineurales. El cuadro clínico consiste en esos angioqueratomas característicos, que son lesiones maculopopulares púrpuras rojizas alrededor de la cicatriz umbilical, que se suelen encontrar en el escroto, región inguinal y perineo. Con frecuencia, el varón refiere un dolor ardoroso lancinante en manos y pies hacia el final de la infancia o el principio de la dada adulta. En algunos pacientes, la principal manifestación es la miocardiopatía dilatada, ya que esta neuropatía casi siempre se oculta en las complicaciones derivadas de la aterosclerosis prematura que presentan, que a menudo causa la muerte hacia el quinto decenio o quinta década de la vida del paciente. El diagnóstico consiste en la ausencia o disminución de esta enzima en plasma, más los antecedentes familiares y los estudios genéticos correspondientes, y el tratamiento se realiza mediante el reemplazo enzimático con galactosidad alfa, mejorándola y, bueno, se cree que esta patología mejora si se inicia pronto, si se tarda más el tratamiento, el pronóstico empeora y pues hace más difícil la vida del paciente. Otro tipo de trastornos dentro de esta misma categoría son las porfirias, que cursan con un patrón de tipo 10 por presentar síntomas y signos autónomos. Estos trastornos hereditarios son causados por defecto en la síntesis del grupo hemo. Tres de estas porfirias cursan con neuropatía periférica, las cuales son porfiria intermitente aguda, coproporfiria hereditaria y porfiria mixta o variada. Se heredan en forma autosómica dominante. El cuadro clínico suele presentarse por manifestaciones neurológicas agudas similares en las tres, excepto por un exantema fotosensible que se observa en la coproporfiria hereditaria y también en la porfiria mixta o variada, pero no se encuentra en la porfiria intermitente aguda. Estos pacientes suelen presentar ataques agudos que comienzan con un dolor abdominal intenso característico. Estos ataques se desencadenan por ciertos fármacos, generalmente aquellos que son metabolizados por el sistema del citocromo P450 o por cambios hormonales en el embarazo ciclo menstrual o por restricciones dietéticas. Este cuadro es crónico y va evolucionando ya que más tarde los pacientes desarrollan agitación, alucinaciones o convulsiones y días más tarde aparece dolor en espalda, extremidades y después se viene un periodo de debilidad. El diagnóstico se realiza mediante la determinación de la concentración de proteínas en el líquido cefalo requirio que puede ser normal o elevada. Algunos pacientes tienen hiponatremia por secreción inadecuada de la hormona antidiurética y en los estudios se encuentran descensos marcados en la amplitud de los potenciales de acción y signos de degeneración axonal. El tratamiento consiste en la administración de glucosa y hematina que disminuyen la acumulación de los precursores de los grupos hemo. En la categoría 3 se tienen a las neuropatías adquiridas, siendo la neuropatía diabética una de las más conocidas, ya que hay datos que probablemente sean conservadores, pero estiman que la polineuropatía sensitivomotora, que es la variante más frecuente de neuropatía diabética, está presente entre el 6 y el 15% de los pacientes antes o durante la realización del diagnóstico de diabetes mellitus y más del 50% de los pacientes la va a desarrollar a los 30 años después de su diagnóstico. En varios países, generalmente aquellos de mayor desarrollo, pues se ha logrado un buen control de hiperglucemia, especialmente pues apegándose a las guías, pero aún así es un riesgo muy latente y la mayor parte de los pacientes pues lo presenta más aún en nuestro país, ya que pues la diabetes mellitus es la causa más frecuente de neuropatía periférica y se suele relacionar con varias variantes. Aparecen todo tipo de diabetes y los factores de riesgo para desarrollarla incluyen una diabetes mellitus de larga evolución, generalmente mal controlada, presencia de daño a microvascular, manifestado ya por retinopatía, nefropatía y otros factores que se han visto involucrados son la edad, el sexo masculino y el consumo de alcohol. Es importante recordar las cifras de hiperglucemia de acuerdo a la ADA, recordando de 100 a 120 mg sobre decilitro y de 120 a 140 en ayuno, ya cifras necesarias para producir polineuropatía y los criterios específicos para establecer ya la diabetes, que son mayor a 140 y menor a 200 mg sobre decilitro a las dos horas tras la sobrecarga de glucosa o mayor a 200 mg sobre decilitro a las dos horas. El principal mecanismo de la patogenia de la neuropatía es la hiperglucemia, pero hay una controversia sobre si el mecanismo del daño inicialmente es isquémico o es metabólico. La hipótesis isquémica postula que las mononeuropatías agudas, especialmente la del tercer par, se dan por un origen isquémico por la presencia de diminutos infartos debido a esta microangiopatía diabética, ya que hay datos de que en algunos casos se añade un componente también de tipo de vasculitis autoinmune que se desencadena por antígenos de los vasos o los nervios previamente dañados. Entonces se sustenta en que estas lesiones de las paredes capilares en las biopsias de los nervios también cursan con un engrosamiento y degeneración de membranas basales. Pero ha habido estudios controlados en los que no se ha llegado a esta conclusión, ya que los vasos sanguíneos en ciertos pacientes que muestran neuropatía periférica no presentan estas alteraciones y es ahí donde se postuló un posible daño metabólico, ya que se sabe que la hiperglucemia por sí sola es capaz de producir apoptosis neuronal en cultivos de células del ganglio de la raíz dorsal. Esto se debe a que la hiperglucemia activa la enzima aldolasa reductasa que convierte el exceso de glucosa en sorbitol, el cual es metabolizado por la sorbitol deshidrogenasa en fructosa. Estas reacciones van a depresionar al nervio de NADPH, el cual es un cofactor obligado del metabolismo oxidativo, limitando la capacidad de éste de eliminar radicales libres y la producción de óxido nítrico. Además se acumula el sorbitol y la fructosa aumenta la distancia entre los capilares produciendo una hipoxia tisular. Estas alteraciones metabólicas sí son capaces de producir daños celulares e isquemia del nervio, explicando la aparición de neuropatía sin la vasculopatía que se mencionaba hace un momento. La historia natural de las complicaciones de la diabetes también va a favor de que la hiperglucemia y los consiguientes tratornos metabólicos son por sí solos causa de neuropatía sin necesidad de que exista un componente de microangiopatía. Así la diabetes mellitus puede producir todas las variedades anatómicas de afectación del sistema nervioso periférico, ya sea en forma de mononeuropatía, de multineuropatía o de polineuropatía difusa, ya que puede afectar a los troncos nerviosos periféricos, a los plexos en sí o a las raíces espinales. La primer variante es la polineuropatía sensitiva y sensitiva motora distal simétrica y diabética o abreviada como DSPN, que cursa con un patrón de tipo 2 por presentar pérdida sensitiva distal simétrica con o sin debilidad distal. Esta es la forma más frecuente de neuropatía diabética, manifestándose por una pérdida sensitiva en los dedos de los pies y que va ascendiendo hacia piernas, dedos de las manos, hasta llegar a los brazos, que cuando es grave incluso se pierde la sensibilidad en el tronco, iniciando la línea media anterior y extendiéndose hacia los lados. El paciente puede referir hormigueo, ardor y dolor profundo. Los estudios de velocidad de conducción nerviosa muestran una reducción en la amplitud y disminución leve moderada de la velocidad de conducción, dando lugar a una degeneración axónica, hiperplasia endotelial y a veces hasta inflamación perivascular. Esta puede ser aguda, que ocurre en pacientes que ignoran que son diabéticos y al iniciar su tratamiento con insulina o antidiabéticos orales o por ciertas infecciones, operaciones o otro factor estresante, precipitan a esta polineuropatía, ya que también se cree que tiene una relación con un efecto vasoactivo directo de la insulina o a través de la hipoglucemia sobre los vasos intraneurales que reducen cierto flujo, haciendo que se reduzca la tensión de oxígeno andoneural y llegando así a la hipoxetisular. O de manera crónica, siendo esta la más común y tiene un predominio sensitivo y vegetativo, su comienzo suele ser insidioso y su evolución muy lenta. De hecho, la mayoría de estos pacientes presentan síntomas muy discretos o incluso no existen molestias subjetivas y la polineuropatía se descubre porque en la exploración ha habido una abolición de los reflejos aquiles y una reducción de la sensibilidad vibratoria. La segunda variante es la neuropatía autónoma diabética, que cursa con un patrón de tipo días por presentar signos y síntomas autónomos. Esta casi siempre se presenta en conjunto con la anterior, manifestándose con signos y síntomas de disautonomía como disfunción en la termorregulación, sequedad de ojos, boca, anomales pupilares, arritmes cardíacas, hipotensión postural, alteraciones gastrointestinales como gastroparesia, distensión postprandial, derra crónica o estreñimiento y disfunción genito-orinaria, por ejemplo impotencia, eyaculación retrógrada o incontinencia. Las pruebas de función autónoma presentan resultados anormales y generalmente los estudios de velocidad de conducción nerviosa, sensitivos y motores muestran características de la neuropatía anterior. Se aumenta la mortalidad en este tipo de pacientes por causas cardiovasculares que se han encontrado generalmente en la anestesia y en procedimientos quirúrgicos, todo esto ya que ha disminuido la respuesta del glucagón a la hipoglucemia. El tercer subtipo o variante es la neuropatía diabética de las raíces de los plexos o también conocida como amiotropía diabética o síndrome de Brunsgarland que cursa con un patrón de tipo 4 por presentar debilidad proximal y distal asimétrica con pérdida sensitiva. Esta neuropatía suele ser la manifestación inicial de la diabetes mellitus casi en un tercio de los pacientes, generalmente en los obesos y en adultos con diabetes mellitus de tipo 2, presentando una debilidad en los músculos pelvianos y femorales con un dolor intenso en región umbilical, lumbar, cadera y muslo de un lado. Es raro que ésta comience en ambas piernas, aunque en algún momento sí se suele hacer generalizado. La atrofia y la debilidad de los músculos proximales y distales de la pierna se tornan palpables en unos días o semanas, ya que la debilidad progresa durante todo este tiempo y aunque puede avanzar por 18 meses o incluso hasta más. A menudo ésta se acompaña o va precedida por una pérdida de peso importante y los dolores que sufren los pacientes pueden ser insufibres y de predominio nocturno, haciendo que éstos abusen de opioides para aliviarlos. Otros signos clínicos se incluyen en la electromiografía, ya que muestran una polineuropatía difusa de base y también la presencia de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, apoyándose un posible origen isquémico. Y la última variante es la mononeuropatía o mononeuropatía múltiple diabética, que suele afectar a los pares craniales y algunos nervios de las extremidades, cursando con un patrón de tipo 3 por debilidad distal asimétrica con pérdida sensitiva. Ésta es muy frecuente en los pacientes ancianos. La más común es la parálisis incompleta del tercer nervio craneal, que generalmente es dolorosa y sin afectación pupilar. En extremidades se suele afectar el nervio mediano en la muñeca y el nervio cubital en el codo, ya que aquí es muy sensible a la compresión o al atrapamiento, aunque también puede haber alteraciones en la cabeza del peroné, en la asiática y en el fémoro lateral. Otros pares craniales que se afectan menos frecuente son el 6, el 4 y el 7. En general el pronóstico de esta mononeuropatía craneal es bueno y los pacientes se recuperan sin secuelas, pero al afectar estos pares pues sí se puede llegar incluso a una parálisis completa. Y generalmente la secuencia va del tercer par craneal al sexto y posteriormente el cuarto, pero por lo general sí se respeta la función pupilar. El tratamiento de esta neuropatía no se ha establecido de una manera eficaz, ya que en este momento se han intentado la administración de varios fármacos como para tratar la vasculitis, como la aldolaza reductasa, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, diversos factores de crecimiento y otros, pero han producido resultados levemente positivos, no relevantes y no han sido aprobados. Así que lo que se sugiere para estos pacientes es un control metabólico estricto pegado a los criterios de la ADA, manteniendo una hemoglobina glucosilada menor a 7%, glucosa en ayuno de 80 a 130 mg sobre decilitro y glucosa posprandial menor a 180 mg sobre decilitro, así como el control de otros factores de riesgo vascular como el tabaquismo, la hipertensión arterial, la obesidad y la hiperlipidemia para también prevenir otras complicaciones como el pidiabético, arritmias o isquemia coronaria. Los beta bloqueadores son fármacos eficaces para el control de las arritmias, la disfunción eréctil ha respondido mal a todos los tratamientos, incluido el sildenafilo. También se recomienda la fisioterapia para evitar amiotrofías y deformidades articulares por desuso y el tratamiento sintomático para la neuropatía de tipo de disautonomía, tratando la gastroparesia con fármacos como la metoclopramida y diarreas con anticolinérgicos, así como el tratamiento del dolor, teniendo a la mano diversas líneas, teniendo en la primera de ellas la lidocaína, diversos antidepresivos como la mitriptilina, la nortriptilina, gabapentina, pregabalina, en la segunda línea carbamazepina, fenitoína, benlafaxina o el tramadol, tercera línea mexiletina u otros fármacos que generalmente son la lidocaína al 2.5% o la prilocaína también a esta misma concentración. Dentro de esta misma categoría existen otras neuropatías que presentan también diversos patrones y generalmente son consecuencia de enfermedades de base o comorbilidades que ya presente el paciente. Estas se suelen ver en otras especialidades de la medicina, pero es importante tenerlas en cuenta y ver más allá, estudiar bien los antecedentes del paciente y así saber que la neuropatía puede ser el curso o parte de la historia natural de la enfermedad que ya presentaba o una complicación por una enfermedad mal controlada y así saber de dónde partir. Ejemplos de estas neuropatías son el hipotiroidismo, síndrome de Jogren, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, enfermedad mixta del tejido conjuntivo, sarcoidosis, síndrome hiperosinofílico, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, neuropatía urémica, hepatopatía crónica, polineuropatía de enfermedad grave, lepra, enfermedad del IME, neuropatía difterica, VIH, virus del herpes de varicela zóster, citomegalovirus, virus del Epstein-Barr y virus de la hepatitis B y C. En la cuarta categoría se tienen las neuropatías relacionadas con neoplasias malignas, ya que estos pacientes que presentan neoplasias malignas pueden desarrollar neuropatías, ya sea por un efecto directo del cáncer, por invasión o compresión de los nervios, efecto remoto paraneoplásico, efecto tóxico del tratamiento o una consecuencia de la afectación del sistema inmune causada por el tratamiento inmunodepresor. La neoplasia maligna más frecuente en estos casos es el cáncer pulmonar, aunque las neuropatías también son complicaciones del carcinoma de mama, ovario, estómago, colon, recto y otros órganos incluido el sistema linfoide. La primer variante es la neuronopatía o anglionopatía sensitiva paraneoplásica, en la que los pacientes presentan un entumecimiento o parestesias en la parte distal de las extremidades que a menudo son asimétricas. La pérdida prominente de la propriocepción causa ataxia sensitiva, por lo tanto es un patrón de tipo 9 y suele ser complicación del cáncer pulmonar microcítico. La neuropatía secundaria a la infiltración tumoral, en particular en la leucemia y en el linfoma, ya que aquí se pueden infiltrar los nervios craneales y periféricos causando mononeuropatía, mononeuropatía múltiple, polirradiculopatía, plexopatía o incluso polineuropatía distal generalizada, ya sea proximal o distal, siendo una manifestación inicial del cáncer o una recaída, cursando con patrones 1, 2, 3 y 4, siendo pues un aspecto muy heterogéneo. La neuropatía como complicación del trasplante de médula ósea puede desarrollar neuropatías por efectos tóxicos del tratamiento antineoplásico, la radiación, infección o por una respuesta hito-inmunitaria dirigida contra los nervios periféricos, cursando con los patrones de tipo 1, 2 y 3. El linfoma, cuya afectación puede ser simétrica, simétrico o multifocal y la evolución puede ser aguda, progresiva, gradual, con remisiones o también con exacerbaciones, cursando con los patrones de tipo 1, 2 y 3, mediante los mecanismos de infiltración, compresión o efecto paraneoplásico. Y el mieloma múltiple, que es el tipo más frecuente, que cursa con una polineuropatía distal axónica sensitivo-sensitivo motora de tipo patrón 2, que con frecuencia se desarrolla una polirradiculoneuropatía desmielinizante crónica. El mieloma múltiple casi siempre se manifiesta entre el quinto y séptimo decenio de la vida, con fatiga, doloroso, anemia e hipercalcemia. Las características clínicas y el electrodiagnóstico en estos pacientes se encuentran hasta en un 40% de ellos. En la categoría 5 se tienen a las neuropatías ocasionadas por la administración de ciertos fármacos y otras neuropatías tóxicas, que cursan con los patrones de tipo 2 por pérdida sensitiva distal simétrica, con o sin debilidad distal, o de tipo 9 con pérdida sensitiva proprioceptiva simétrica sin debilidad. Muchas de las farmacoterapias comúnmente usadas pueden causar neuropatía tóxica, tal como se muestra en el cuadro. Los mecanismos por los cuales los fármacos causan neuropatías varían, al igual que el tipo específico de neuropatía que producen. El riesgo de desarrollar una neuropatía tóxica o una más grave parece más alto en pacientes con neuropatía preexistente, por ejemplo en los pacientes que presentan síndrome de Charcot, Meritut o neuropatía diabética, y aquellos que toman otros fármacos que también tienen capacidad neurotóxica. Por lo general, los tratamientos farmacológicos suelen causar neuropatía axónica dependientes de longitud o una neuronopatía o anglionopatía sensitiva. En el cuadro se tienen ejemplos como los alcaloides de la pervinca, el crisplatino, taxanos, suramina, catarabina, etopósido, vortesomio. Cada uno con sus mecanismos de neurotoxicidad, manifestaciones, una histopatología específica y los resultados que arroja el electrodiagnóstico que vienen siendo la electromiografía con aguja o la velocidad de conducción nerviosa. Otros ejemplos son el misonidazol, metronidazol, clorogina, hidroxicloroquina, miodarona, colquicina, podofilina, talidumida o disulfram, dapsona, leflunomida, nitroforantoína, piridoxina, isoniazide, tambutol, antinuclócidos y difenil y dantonato. Y sustancias de tipo tóxico que se vinculan más al ámbito laboral y a la ocupación del paciente como el litio, la acrilamida, el disulfuro de carbono, el óxido de tileno, los órganos fosforados, hexacarbonos, plomo, mercurio, talio, arsénico y otros que se encuentran dentro de una clasificación aparte. En la categoría 6 se tienen a las neuropatías de causa nutricional que son aquellas que cursan por ciertas deficiencias vitamínicas siguiendo los patrones de tipo 2 por pérdida sensitiva distal simétrica con o sin debilidad distal o patrón de tipo 6 por pérdida sensitiva simétrica y a reflexia distal con hallazgos de neurona motora superior. La primera deficiencia es la de vitamina B12 o también conocida como cobalamina la cual va a causar una anemia perniciosa y generalmente se debe a deficiencias dietéticas en pacientes vegetarianos, a gastrectomía, cirugías de derivación gástrica, enfermedad inflamatoria intestinal y suficiencia pancrética entre otras, presentándose como un entumecimiento en manos, paréntesis en los miembros inferiores afectando la propriocepción y vibración ya que se trata de una neuropatía sensitiva psicomotora axónica. Puede presentarse también atrofia óptica y en casos graves cambios conductuales que van desde la irritabilidad de hebe, olvidos, hasta demencia grave y una psicosis franca. Además de la ataxia sensitiva, hiperreflexia, difusa y ausencia del reflejo aquilio. Los laboratorios pues muestran la deficiencia de esta vitamina para establecer su diagnóstico y la resolución del cuadro se logra solamente en el 50% de los pacientes ya que en el otro 50% pues va a persistir en manera de secuelas o un cuadro parcial. Se realiza el tratamiento sustituyendo o realizando la reposición a través de mil microgramos de xenocobalamina intramuscular por semana y luego cada mes después del primero. La deficiencia de vitamina B1 o de tiamina es poco común en países desarrollados, presentándose más en los pacientes jóvenes. Esta es más frecuente encontrarla como consecuencia del abuso crónico del alcohol, vómito recurrente, nutrición parenteral total y cirugía bariátrica. El dolor es el síntoma predominante. Los hallazgos de electrodiagnósticos muestran hallazgos inespecíficos de una poloneuropatía sensitivo-motora. Los signos y síntomas suelen aparecer luego de una deficiencia prolongada. La pérdida sensitiva suele ser leve, más las disistencias ardorosas en pies, los calambres que llevan al tipo de poloneuropatía ya mencionada. La disminución de esta vitamina se reporta al medirla en los laboratorios correspondientes y su reposición se da administrando tiamina intramuscular o intravenosa. Consiguen miligramos por día y su recuperación suele ser lenta. La siguiente es la deficiencia de tiamina o de vitamina E, el cual es un trastorno generalmente hereditario de la beta-litoproteinemia, que es un raro trastorno autosómico dominante caracterizado por una estetorrea, retinopatía pigmentaria, acantosis y ataxia progresiva, o que causa una mala absorción de los lípidos. Y aunque es muy infrecuente, los signos y síntomas suelen comenzar muchos años después, porque suele ser insidioso y de progresión lenta este cuadro. La ataxia es progresiva y los signos de disfunción de la columna posterior se hacen presentes, con unas anomalías en la sensibilidad de la posición articular, la vibración y la hiporreflexia, ya que se trata de una neuropatía de predominio axónico. Para establecer el diagnóstico se miden los niveles de tocoferol alfa, que es la forma activa y la indicativa de la deficiencia de esta vitamina, y para sustituir se administran de 1500 a 6000 unidades de vitamina E. La deficiencia de piridoxina o de vitamina B6 cursa con signos y síntomas por deficiencia o por toxicidad, y es muy frecuente en pacientes que están tratados con isoniazida o hidralacina. Esto se trata de una polinauropatía sensitivomotora axónica generalizada, que también se suele diagnosticar por la disminución en los laboratorios por prueba directa, y se sugiere su complementación con 50 a 100 mg al día de piridoxina para pacientes tratados con estos fármacos ya mencionados, y la misma dosis se adecua para la reposición en casos con deficiencia nutricional. La deficiencia de niacina lleva a la pelagra, la cual es un trastorno que ya casi se ha erradicado en la mayor parte de los países occidentales, ya que se ha enriquecido el pan con niacina. Sin embargo, la pelagra todavía sigue siendo un problema en diversas regiones subdesarrolladas, sobre todo en países de Asia y en África, donde el maíz es su principal fuente de carbohidratos. Esta cursa con anomalías en cerebro, en médula espinal y en nervios periféricos, que generalmente suele ser leve y se parece a la enfermedad del beriberi, y esta se sustituye administrando de 40 a 250 mg por día de niacina. Y por último, se tiene la deficiencia de cobre, que generalmente ocurre por un exceso de zinc en la dieta. Consiste en un síndrome de miloneuropatía más polineuropatía exónica sensitivo-motora, que muestra parestesias en miembros inferiores, debilidad, plasticidad y dificultad para la marcha, ya que se altera la función de las fibras sensitivas grandes, los reflejos suelen ser intensos y las respuestas plantares también son extensoras. Se sustituye mediante la administración de sulfato o glucoronato de cobre oral con 2 mg 1 a 3 veces al día, y si este no es efectivo, se administra sulfato cloruro de cobre en dosis de 2 mg y B durante 3 a 5 días. Es importante mencionar que la polineuropatía puede desarrollarse después de una cirugía gástrica por ulcera, cáncer o para reducción de peso, ya que esto sucede en el contexto de la pérdida rápida y significativa de peso, el vómito recurrente y prolongado. En la categoría 7 se tiene la polineuropatía sensitiva y sensitivo-motora, criptógena o idiopática, que cursa con un patrón de tipo 2, con pérdida sensitiva distal simétrica, con o sin debilidad distal, que se establece después de la anamnesis cuidadosa de los antecedentes médicos, familiares y sociales, así como de la exploración neurológica y las pruebas de laboratorio dirigidas. Pero a pesar de esta extensa valoración, la causa de la polineuropatía queda como idiopática en hasta el 50% de los pacientes. Suele comenzar en la sexta o séptima década de la vida y cursa con un entumecimiento distal, hormigueo y dolor ardoroso, que comienza en los dedos de los pies y va ascendiendo hasta las manos. Desaparece el reflejo de estiramiento en el tobillo, aunque no hay indicios considerables de debilidad, hay una pérdida importante de las fibras grandes y pequeñas. Y en estos pacientes, pues el tratamiento consiste en el control del dolor neuropático, si es que este existe, y generalmente su pronóstico es muy bueno, ya que no causa discapacidad motor, porque su progresión es lenta y benigna. Y en la categoría 8 se tiene a las mononeuropatías, plexopatías y radiculopatías, que consiste en un grupo de alteraciones, generalmente topográfico, de acuerdo al lugar en el que éste se encuentre. Las primeras son las mononeuropatías, que cursan con un patrón de tipo 3, por presentar debilidad distal asimétrica con pérdidas sensitivas. Estas se pueden clasificar en agudas traumáticas, agudas isquémicas o crónicas. Las agudas traumáticas suceden por la compresión, elongación o sección de los nervios, ya sea por algún objeto cortante como un cuchillo, un vidrio o por un mismo hueso durante algún traumatismo, llevando tres alteraciones principales de los nervios, como la neuropraxia, que es el grado de menor disfunción del nervio, que se produce por una compresión externa del tronco del nervioso, aunque no existe una degeneración axonal. Y distalmente al punto de la lesión aparece debilidad muscular y alteraciones sensitivas. La axonotmesis, en la que existe una pérdida de la continuidad anatómica de una parte o de todas las fibras nerviosas, pero se suele conservar anatómicamente el tronco nervioso. Y la neurotmesis, que es la lesión traumática más grave de las tres, y ésta se produce por la acción directa del objeto cortante, que suele seccionar de manera completa al nervio. Las agudas isquémicas, que cursan con vasculitis o están asociadas a la diabetes, afectándose los pares craneales, tercero, cuarto, sexto, o nervios periféricos, que son el mediano, el cubital o el peroneo. Y por último, se tienen a las mononeuropatias crónicas, de las cuales se estará hablando. Estas suceden por compresión y atrapamiento de los nervios en las extremidades, ya que la lesión ocurre en lugares anatómicos concretos, donde estos nervios tienen unas condiciones de precariedad de espacio. Los síntomas van a depender del nervio afectado y del nivel de atrapamiento, teniendo cuadros totalmente distintos, de acuerdo a las funciones o fisiología de estos nervios, ya sea sensitiva o motor o mixta. La primera de ellas es la neuropatía del mediano, que va a cursar con el síndrome del túnel del carpo, que presenta un patrón de tipo 3, por presentar debilidad distal asimétrica con pérdidas sensitivas. Esta es una neuropatía por atrapamiento y es la más común que ocurre en mujeres jóvenes y sin causa aparente. Frecuentemente se asocia en pacientes que presentan amiloidosis secundaria o del mieloma, gota, hipotiroidismo, diabetes, obesidad, diálisis renal, atletir reumatoide y otras conectivopatías, arcoidosis o acromegalia. Y puede ocurrir transitoriamente durante el embarazo, teniendo su resolución cuando esté terminado. Se suele manifestar como parestesias y dolor en los dedos pulgar, índice medio y mitad del meñique, especialmente por la noche. El dolor puede ser más difuso que las parestesias y se extiende a toda la mano, el antebrazo o el brazo, dando lugar a un embotamiento y una falta de fuerza en la mano que ocurre al despertar y una torpeza manipulativa durante la mañana, con los signos de TINEL y FOLLEN positivos. El estudio electrodiagnóstico es muy sensible y muestra el entecimiento de los potenciales de acción sensitivos y motores. El tratamiento consiste básicamente en evitar los desencadenantes, administración de AINES, la infiltración de glucocorticoides y la realización de cirugía para descompresión en caso de ser necesaria. Aquí se muestra un ejemplo de un paciente que presenta atrofia del abductor del dedo pulgar en la mano derecha por compresión crónica del nervio mediano en el túnel del carpo. Otras neuropatías proximales por afectación del nervio mediano son muy infrecuentes e incluyen el síndrome del plonado redondo y la neuropatía enterosa anterior. Otro ejemplo es la neuropatía del cubital en el codo que cursa con el síndrome del túnel cubital con un patrón también de tipo 3 por debilidad y estala simétrica con pérdidas sensitivas. Los síntomas consisten en parestesias, hormigueo y entumecimiento en la parte medial de la mano, la mitad del cuarto dedo y el quinto dedo completo, con el dolor en el codo o antebrazo más la debilidad. Hay una disminución sensitiva con distribución cubital con el signo de tigre en el codo, debilidad y atrofia de los músculos de la mano y nervados por este nervio, más el signo de froment positivo que indica debilidad del adductor del pulgar. Los datos de electrodiagnóstico muestran el entecimiento de la conducción motora del nervio cubital en el codo y la ecografía puede mostrar también inflamación. El tratamiento también consiste en evitar los factores agravantes, uso de cojinetes en el codo y cirugía para descomprimir. En este ejemplo se observa la atrofia del primer músculo interocio dorsal en una lesión de la rama palmar del nervio cubital en la mano derecha. Esta es más frecuente en el canal epitroclear que en la muñeca o el mejor conocido como canal de gullón, aunque en ambos casos el atrapamiento se puede facilitar por traumatismos, luxaciones, ya sean previas o seguidas de artrosis, pero también puede ser de origen idiopático. La neuropatía radial también cursa con un patrón de tipo 3 por debilidad distal asimétrica con pérdidas sensitivas. Los síntomas y signos que se presentan consisten en la caída de la muñeca, debilidad para la extensión de los dedos, debilidad para la abducción del pulgar y la pérdida sensitiva de la cara dorsal, del pliegue interdigital entre el pulgar y el índice, y si hubo compresión prolongada y daño axónico tal vez se requieran varios meses para que el paciente se pueda recuperar. El tratamiento consiste en férulas para lesión de la muñeca y para los dedos. La prevención de compresión adicional y terapia física para evitar que haya contractura en flexión. Este ejemplo muestra la clásica mano péndula por parecia de los extensores de la muñeca y área de hipoestesia en la región dorsal del primer dedo en la parálisis radial. Esta neuropatía radial se da por compresión que puede darse a varios niveles, ya sea en la axila, en aquellos pacientes que usen muletas, en el brazo por fracturas del húmero, en la ventanilla de un coche o en el respaldo de un asiento, aunque también es muy frecuente en individuos inconscientes como aquellos que se encuentran bajo el estado del alcohol, coma o en anestesias que cursan con una mala posición o mala postura. La neuropatía cutánea femoral lateral o también conocida como meralgia parestésica también cursa con un patrón 3 por debilidad distal asimétrica con pérdidas sensitivas. En estas las manifestaciones consisten en parestesias, entumecimiento y dolor ocasional en la cara lateral del muslo. Los síntomas se intensifican cuando el paciente está de pie o camina y se alivian cuando éste está sentado. La fuerza es normal y los reflejos de la rodilla permanecen intactos. El diagnóstico es básicamente clínico y el tratamiento consiste en una pérdida de peso y la habitación de los cinturones ajustados para evitar la compresión y la presión del nervio a ese nivel. Pueden usarse también analgésicos en forma de parches de lidocaína, fármacos no esteroideos y a veces medicamentos para tratar el dolor neuropático. Y en casos más raros pues se infiltra el nervio con anestésico porque aquí la cirugía no tiene ninguna aplicación. Las manifestaciones a menudo se resuelven de forma espontánea en un tiempo de semanas o meses, pero es posible que el entumecimiento sea permanente. La neuropatía femoral también cursa con un patrón de tipo 3 por debilidad distal asimétrica con pérdidas sensitivas. En ésta existe una dificultad para extender la rodilla y flexionar la cadera. Los síntomas sensitivos se localizan en la cara anterior del muslo y la parte medial de la pierna, aunque sólo existe en la mitad de los casos que se han informado. Un componente doloroso prominente es la excepción más que la regla aunque puede ser tardío y a menudo se limita por sí mismo. El reflejo rotuliano se encuentra disminuido. Ésta suele ser causada por complicaciones de un hematoma retroperitoneal, posición de litotomía, artroplastía de cadera, oclusión de la arteria ilíaca, procedimientos arteriales femorales, infiltración por neoplasia, traumatismo inguinal, cirugías pélvicas y diabetes o idiopáticos. Entonces es muy importante ya que ésta puede ser totalmente prevenible ya que en la gran parte de los casos se da como efecto o evento adverso durante la realización de varios procedimientos de carácter médico. Al igual que la siguiente que se trata de la neuropatía asiática que cursa con un patrón igual que la anterior por debilidad que afecta a todos los movimientos de tobillo y dedos de los pies, así como la flexión de la pierna en la rodilla, aunque se conservan la abducción y la extensión del muslo en la cadera. Existe además pérdida sensitiva en todo el pie y la región lateral distal de la pierna que corresponde a la enervación del nervio asiático. Están disminuidos el reflejo del tobillo y a veces de la corva, aunque lo más usual es que estén ausentes del lado afectado. También es complicación por diversos procedimientos médicos como artroplastía de cadera, procedimientos pélvicos, posición de litotomía por mucho tiempo, traumatismos, hematomas, pero también existen muchos casos que son de carácter idiopático. Las radiculopatías son otro tipo de neuropatías que se deben a la compresión por enfermedad articular degenerativa, discos herneados, pero hay varias causas que suelen ser inusuales. Las más frecuentes se resumen en el siguiente cuadro, siendo la hernia del núcleo pulposo, enfermedad articular degenerativa, artritis reumatoide, traumatismos, fracturas por compresión, enfermedad de EPOD, compresiones, tumores, meningitis, polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria agudo crónica, que se trata de variantes del síndrome de Guillain-Barré, sarcoidosis, amiloidoma, entre otras, siendo una amplia gama de enfermedades con procesos fisiopatológicos bien establecidos. La enfermedad espinal degenerativa afecta varias estructuras distintas, lo que hace que se estreche el diámetro del orificio neural, el conducto espinal de la columna, y así hace que se comprometa la integridad de las raíces nerviosas. Las plexopatías son la última categoría de esta clasificación, o esta categoría generalmente topográfica, que cursa con un patrón de tipo 4, por presentar debilidad proximal y distal asimétrica, con pérdida sensitiva. El primero de ellos es el plexo braquial, que puede cursar con tres variantes. La neuropatía del plexo braquial mediada por mecanismos inmunitarios, el cual presenta un inicio agudo de dolor intenso en la región del hombro. Conforme el dolor se disipa, se percibe también debilidad y a menudo hay pérdida sensitiva. Los datos clínicos van a depender de la distribución de la afectación, de cuál tronco se ha dañado, de sus divisiones, cuál cordón, o si se trata de lesión en los nervios terminales. Pero el tipo más frecuente afecta la porción superior del tronco, o implica mononeuropatías, que afecten sobre todo a los nervios supraescapular, torácico largo o al nervio axilar. Plexopatías braquiales relacionadas con neoplasias, ya que las neoplasias pueden afectar al plexo braquial por tumores nerviosos primarios, un cáncer local que se extiende al plexo o por un tumor metastásico. Son más frecuentes los tumores secundarios que afectan al plexo braquial y siempre son de característica maligna. Surgen de neoplasias locales que se extienden hacia el plexo, siendo el más común ectomar de podcast, el cual cursa con un dolor en el brazo, un trastorno sensitivo en la cara medial del antebrazo y la mano, así como debilidad y atrofia de los músculos intrínsecos de esta, más un síndrome de Horner y psilateral. Y plexopatías perioperatorias por la realización de esternotomía mediana, cuyos procedimientos quirúrgicos se complican y, por ejemplo, en casos de cirugías de corazón abierto y toracotomías, ya que los pacientes van a manifestar un trastorno sensitivo que afecta la parte medial del antebrazo y la mano, además de debilidad de los músculos intrínsecos de esta misma. El mecanismo se relaciona con el estiramiento de la porción inferior del tronco, por lo que la mayoría de los individuos se recuperan unos cuantos meses. En la siguiente tabla se resume una correlación clínico-anatómica de las lesiones del plexo braquial, ya que las manifestaciones clínicas van a depender de la localización de la lesión y de la etiología de la misma, pudiendo afectar a los troncos primarios, ya es en su porción superior, en la inferior, o las tres divisiones que también presenta el tronco secundario, siendo muy importante la costilla cervical, la cual es la etiología principal de la afectación de este último. La afectación del plexo lumbosacro también suele obedecer a plexopatías lumbosacras, las cuales pueden ser bilaterales, casi siempre se desarrollan en forma gradual y en momentos distintos. Es más probable que las plexopatías sacras sí sean bilaterables. El diagnóstico diferencial de la plexopatía va a incluir trastornos del cono medular y de la caudequina, o también conocidas como polirradiculopatías. Si el dolor y el daño sensitivo son ligeros, también pueden considerarse la enfermedad de la neurona motora. Es muy difícil identificar o saber si el paciente presenta daño en el plexo lumbar o daño en el plexo sacro, de qué nervios está tratando, por lo que sí se debe de identificar de manera adecuada estas características que pueden hacer la distinción y así ofrecerle un mejor tratamiento. La enfermedad neoplásica recurrente a plexopatía inducida por radiación hace que también, por efecto de esta radiación, cause anomalías microvasculares y fibrosis en los tejidos circundantes, dañando los axones y a las células de Schwann. Esta plexopatía puede aparecer meses o años después del tratamiento y va a depender de la dosis. Un aspecto importante es que la invasión tumoral casi siempre es dolorosa y afecta más a menudo a la porción inferior del tronco, mientras que la lesión por radiación a menudo es indolora y afecta a la parte superior de éste. En el siguiente cuadro se presentan las causas de plexopatías lumbosacras, siendo generalmente por compresión como hematoma retroperitoneal, absceso en el psoas, neoplasia maligna, neoplasia esbenigna, radiación, amiloides, radiculo a plexopatías diabéticas, idiopáticas, arcoidosis, entre otras. En esta diapositiva se presentan diversos ejemplos de las neuropatías antes mencionadas a través de distintos estudios o técnicas de imagen. A la izquierda se muestra un ejemplo de plexopatía brachial por neoplasia de mama. En la imagen A se observa la atrofia de los músculos escapulares y en la B una resonancia magnética que muestra hiperseñal de las ramas del plexo brachial. Inferior se encuentra un caso de un paciente con plexitis brachial aguda donde se observa la atrofia del músculo deltoides con la elevación del hombro para compensar el defecto de la abducción del brazo. Y en la parte superior y central se tiene a una costilla cervical bilateral que va a causar una amiotrofia de la eminencia atenar solo de la mano derecha tal como se muestra en la siguiente imagen. Y en la parte inferior un caso de maldepot que va a causar una disitis y va a llevar a la formación de abscesos fluentes bilaterales del SOAS que van a provocar una compresión de los plexos lumbares. Y por último en la parte derecha se tienen ejemplos en la imagen A de quiste hidratídico en el músculo SOAS que va a comprimir al plexo lumbar. En la imagen B un hematoma del músculo SOAS que es un paciente que está tratado con heparina y va a mostrar signos de compresión del plexo lumbar. Y en el C un sarcoma en pala que también va a provocar una invasión al plexo sacro. Aunque el diagnóstico es moldeable y específico para cada tipo de neuropatía se establecen estas tres técnicas principales que forman parte de un llamado diagnóstico general para cada uno de estos pacientes. La primera es la valoración electrodiagnóstica que consiste en los estudios de conducción nerviosa y la electromiografía con aguja. La valoración electrodiagnóstica de los pacientes con sospecha de neuropatía periférica generalmente se realiza en aquellos para aportar información adicional sobre una distribución de una neuropatía que apoyan o refutan hallazgos encontrados en el interrogatorio o en la valoración general de la que ya se habló, así como de la exploración física, ya que se puede confirmar si el trastorno neuropático es una mononeuropatía, mononeuropatía múltiple, radiculopatía, plexopatía o una polineuropatía de tipo generalizado. De igual manera también se confirma si el proceso afecta son las fibras sensitivas, motoras, autónomas o ambos. Y por último, los estudios o datos electrofisiológicos ayudan a distinguir las axonopatías de las mielinopatías. La valoración del laboratorio consiste en un grupo de estudios estándar que incluyen básicamente a la biometriomática completa, la química sanguínea básica que abarca los electrolitoséricos, pruebas de función renal y hepática, glucosa sanguínea en ayuno, hemoglobina glucosilada, análisis de orina, pruebas de función tiroidea, vitamina B12, folato, velocidad de eritro sedimentación, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares y la detección de proteínas específicas en orina. Las biopsias de nervios y las biopsias cutáneas hoy en día rara vez están indicadas para valoración de neuropatías, pero su principal indicación es cuando se tiene la sospecha de neuropatía amiloide o vasculitis. En la mayor parte de los casos los hallazgos anómalos de la biopsia no ayudan a distinguir entre una forma y otra. La biopsia del nervio solo se debe de solicitar si los estudios de velocidad de conducción nerviosa han sido anormales y el sitio más frecuente para la biopsia es el nervio sural, ya que este es un nervio sensitivo puro y la biopsia no produce pérdida motora. En ocasión la biopsia de piel también se utiliza para diagnosticar una neuropatía de fibras pequeñas. En el siguiente subtema se hablará del síndrome de Guillain-Barré, el cual es un tipo de neuropatía periférica que presenta otras variables y un cuadro totalmente heterogéneo ya que presenta diversos patrones fisiopatológicos y si merece una especial atención para poder establecer diagnósticos diferenciales con lo ya mencionado. Esta se trata de una polirradiculoneuropatía aguda que con frecuencia suele ser grave y de evolución fulminante con un origen inmunitario. Consiste en una variedad clínica que se suele clasificar de acuerdo a la patogenia y a la evolución siendo muy heterogéneo. Existen variedades agudas monofásicas y otras recurrentes o crónicas progresivas. La mayoría tienen como principal base patológica desmielinización, pero en otras la degeneración axonal o los hallazgos patológicos suelen ser inespecíficos. Puede haber también una participación selectiva de fibras sensitivas, fibras vegetativas o motoras, aunque lo común es que sea una afectación de tipo mixta. En la mayoría suele ser difuso, afectando a los cuatro miembros y a los pares craneales, dando lugar a la encefalitis de Bickerstaff, de la cual se hablará en un momento. Se pueden tener recaídas con diferente sintomatología, ya que al principio se puede tener una polirradiculoneuropatía aguda y posteriormente tener un cuadro crónico o progresivo, siendo muy variable y presentándose de una manera específica en cada tipo de paciente. Y en algunos casos se suelen detectar anticuerpos antigangliocido de diferente tipo y en otros son negativos, pero esto no excluye que se trate de síndrome de Guillain-Barré. En la actualidad se consideran varios tipos de síndrome de Guillain-Barré que se encuentran clasificados de acuerdo a sus características electrodiagnósticas y anatomopatológicas. La variante más frecuente es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, o abreviada como AIDP. Además hay otras dos variantes axónicas que a menudo tienen un cuadro clínico grave, son la neuropatía axónica motor aguda, o abreviada como AMAN, y la neuropatía axónica sensitivo motor aguda, o abreviada como AMSAN. Estas forman parte de la forma aguda de este síndrome, teniendo también a otras que cursan con cierta topografía lesional, como el síndrome de Miller-Fisher, la encefalitis de Bickerstaff, síndrome de la cola de caballo, neuritis de pares craneales, parecia faringe cervical braquial, y una neuropatía sensitiva táxica aguda. Mientras que la forma residuante crónica es aquella idiopática difusa, o la que se encuentra asociada a otras enfermedades de carácter crónico o comorbilidades que presenta el paciente. Este tipo de neuropatía es común con una incidencia de unos dos casos por cada 100.000 habitantes. Se han descrito diversos brotes o tasas de incidencia mayores en algunas zonas del mundo que pueden deberse a sobreexposición a ciertos agentes de tipo infeccioso o a variedades genéticas o inmunológicas de las personas. Aparece a cualquier edad con un ligero predominio masculino. Su tasa de incidencia aumenta de 0.8 en personas menores de 18 años y asciende hasta un 3.2 en mayores de 60, estableciéndose por lo tanto dos picos de mayor incidencia, una entre los jóvenes y otra entre las personas de 50 a 80 años. La etiología, en el 70% de los pacientes se reconoce de una a tres semanas antes un desencadenante de tipo infeccioso, ya sea respiratorio o gastrointestinal, estando involucrado en un 20 o hasta 30% de los pacientes Campylobacteria Juni, el cual es un vacilograma negativo que cursa cuadros gastrointestinales y disentería. También ciertas vacunaciones o cirugías. Se han descrito casos tras la vacunación contra gripe, tétanos, difteria, rabio y varicela, poliomeritis oral y la fiebre amarilla. Pero la relación entre las vacunas y el desarrollo de la variante más frecuente de Guillain-Barre es incierta en términos epidemiológicos, salvo un brote que existió en el año de 1976 en Estados Unidos de América, cuando hubo una vacunación frente a un subtipo del virus de la gripe H1N1, pero no se ha confirmado ningún otro en particular tras la vacunación en la pandemia del año 2009. Hay algunas relaciones que se han establecido entre la gente causal, hablando de tipo infeccioso y el tipo clínico de polirradiculoneuritis inflamatoria, ya que Campylobacteria Juni se le ha atribuido una variedad de tipo axonal, mientras que a Mycobacteria pneumoniae y otras variedades van más por el predominio sensitivo y parálisis de los pares craneles, también por ejemplo por citomegalovirus. Hay diferentes datos que apoyen el origen autoinmunitario de esta neuropatía y al resto, ya que hay una respuesta inmunitaria contra antígenos extraños que se desvían al tejido nervioso del hospedador por un mecanismo de similitud de los epítopos, que en este caso se va a atacar los gangliócidos. Esto quiere decir que el paciente presenta un cuadro infeccioso, el sistema inmune actúa y por alguna razón se va a desviar y va a atacar a estructuras que son parte del huésped de manera normal. En la siguiente tabla se muestran los tipos de neuropatías inmunitarias agudas y crónicas con los anticuerpos blanco que se han encontrado. En la más frecuente que es la AIDP, el anticuerpo es el GM1, en la AMAN, el GD1A, GM1, GM1B, en el síndrome de Miller-Fischer, GQ1B, neuropatía cérvico-braquial, faringe aguda, el GT1A y en las neuropatías inmunitarias crónicas aún son más heterogéneas, teniendo otro tipo de anticuerpos que suelen afectar más a las proteínas de la amilina como la PMP22, proteína P2 o la PO. Los gangliocidos entonces son glucosfingolípidos que cuentan con residuos de ácido cílico que participan en las interacciones celulares, encontrándose también en los axones y en la neuroglia, interviniendo en la modulación de los receptores y en el crecimiento. Estos suelen ser los blancos o los que sufren el ataque, ya que se encuentran expuestos en la membrana plasmática y muy abundantes en los nódulos de Ranvier por anticuerpos antigangliocidos, sobre todo el GM1, que es el tipo más conocido. La fisiopatología de las formas desmielinizantes de las variantes de síndrome de Guillain-Barré puede seguir los mecanismos de parálisis flácida y de alteración sensitiva, que es el bloqueo de la conducción. En la imagen de la derecha, en la parte superior, se muestra una neurona cuyo proceso fisiopatológico es el de la inmunopatogenia de la variante más común, que es la AIDP, donde los autoanticuerpos se van a unir con los antígenos de la mielina, activándose el sistema del complemento, formando el complejo de ataque a la membrana en la superficie externa de las células de Schoen, dando lugar a la degeneración vesicular, para posteriormente ser infiltrado o invadido por macrófagos, que van a actuar como eliminadores de los detritos. Y en la parte inferior, se tiene una neurona cuyo mecanismo muestra la inmunopatogenia de la manilamsan, las variantes más graves, cuyos autoanticuerpos van contra los gangliocidos GM1 o GD1, uniéndose con el axolema, también formando el complejo de ataque a la membrana, haciendo que desaparezcan los cúmulos de los canales de sodio dependientes de voltaje y haciendo que se desprenda la mielina paranodal, lo que puede producir falla en la conducción nerviosa y debilidad, con la degeneración axónica en una etapa posterior y también la infiltración de los macrófagos que invaden desde los nodos hacia el espacio periaxónico para eliminar los axones que se encuentran lesionados. Esto hace que existan los diversos subtipos con ciertas características, su electrodiagnóstico específico y como tal la patología. La AIDP es la afectación más frecuente en los adultos que en los niños, siendo o representando el 90% de los casos en los países occidentales. Generalmente tiene una recuperación rápida y el anticuerpo que se encuentra más común es el anti-GM1. El electrodiagnóstico es desmielinizante y cursa con un ataque inicial en la superficie de las células de Shawn, con una lesión difusa de la mielina, la activación de los macrófagos y una infiltración linfocítica. La neuropatía axónica motora o AMAN se da en niños y adultos jóvenes. Esta presenta una alta prevalencia en China y en México, pudiendo ser estacional, con una recuperación rápida y con anticuerpos anti-GD1A de tipo daño axónico, con un ataque inicial en los nódulos motores de Ranvier, activación de los macrófagos, escasos linfocitos y abundantes macrófagos que van a infiltrar el área posterior a la lesión, ya como se vio en la imagen. Y la neuropatía axónica sensitivo motor aguda o AMSAN, esta es más rara, también ocurre principalmente en adultos, con una recuperación más lenta y a menudo es incompleta, relacionada al subtipo anterior, con daño axónico, cuya patología cursa también similar a la anterior, pero también con afectación de los nervios sensitivos. Aquí la lesión axónica por lo común suele ser muy grave. Y también el síndrome de Miller-Fisher, que también se presenta en adultos y niños, cursando con oftalmoplejía, taxe y arreflexe, con anticuerpos anti-GQ1B, con el electrodiagnóstico axónico desmilinizante, pero sin embargo se han estudiado pocos casos y suele mostrar características similares a las de la AIDP. Las manifestaciones clínicas entonces van a depender de cada subtipo o variante de síndrome de Guillain-Barré, teniendo en la AIDP una triada clásica que consiste en parestesias ligeras en pies y manos, debilidad ascendente y arreflexia. Suele ser simétrica y va a comenzar de manera distal, ascendiendo hasta los músculos proximales de manera progresiva. En casos fulminantes suele haber tetraparecia con parálisis respiratoria, también diplegia facial, disfagia, disfonía, reflexia, dolor moderado, lumbar, sensación de quemazón, taquicardia en reposo, arritmias y signos y síntomas de disautonomía como hipotensión ortostática, hipertensión arterial hábil, síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, sudoración anormal, alteraciones en la termorregulación, pared intestinal, dilatación gástrica, hipertensión intracranial copapiledema, entre otras. Las polinauropatías agudas e inflamatorias de carácter axonal, que son la AMAN y la AMSAN, presentan cuadros puramente motor o sensitivo, tal como se vio en el cuadro anterior. Y pues aquí la importancia radica en que el subtipo AMAN es el más común en México y es el que se encuentra relacionado a Campylobacter yeyuni. El síndrome de Miller-Fisher y encefalitis de Bickerstaff se suelen superponer con una tríada de oftalmoparecia, taxia y arreflexia, al que más tarde se le han ido agregando los signos de romboencefalitis que consisten en las alteraciones en la conciencia. La polinauropatía aguda sensitiva atáxica o ASAN cursa con intensas alteraciones sensitivas en las piernas y sobre todo en los brazos, refiriendo al paciente las manos dormidas y no se reconocen los objetos al tacto o la clásica agnosia, con una mínima pérdida de la fuerza, la mayoría con alteraciones vegetativas y la minoría con una disfunción vulvar y la ganglionopatía vegetativa aguda reversible con signos y síntomas de disautonomía aguda, teniendo la disfunción intestinal, vesical, pupilar, sudomotora y basomotora. Los datos del laboratorio apoyan al diagnóstico mediante la detección de proteínas en el líquido cefalorraquídeo sin pleocitosis al final de la primera semana de presentar el cuadro. En ocasiones ha habido un aumento transitorio del recuento de leucocitas, aunque este valor no es significativo de síndrome de Guillain-Barré. También hay datos en el estudio de electrodiagnóstico leve o nulo en etapas iniciales que se encuentran retrasados con respecto a la evolución clínica. Esto quiere decir que el paciente muestra ya alteraciones de mayor gravedad cuando en el electrodiagnóstico apenas se empiezan a notar ciertos cambios. En 2011 la Brickton Collaboration elaboró una nueva serie de definiciones para síndrome de Guillain-Barré en respuesta a necesidades de los estudios epidemiológicos en la vacunación y una valoración de riesgos de este mismo síndrome, llevando a diversos niveles para establecer una cierta certeza diagnóstica. Aquí se muestran los criterios para el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré y el síndrome de Miller-Fisher, que viene siendo una variante de este último. Observando las características que ya se mencionaron anteriormente, aquí simplemente se muestran a modo de resumen. El diagnóstico diferencial incluye mielopatías agudas, difteria, polirradiculitis del IME y otras parálisis causadas por garrapatas, porfiria, neuropatía vasculítica, poliomelitis, virus del NIL occidental, polirradiculitis por citomegalovirus, neuropatía, homeopatías del enfermo crítico, también trastornos de la unión neuromuscular como la miastenia grave y el botulismo, intoxicación con órganos fosforados, taleo arsénico, intoxicación por mariscos o hipofosfatenia grave, que suele ser un diagnóstico raro. El tratamiento de estos pacientes debe iniciarse lo antes posible, ya que después del diagnóstico, alrededor de dos semanas, no se sabe si la inmunoterapia sigue siendo efectiva. El tratamiento se inicia con la administración de inmunoglobulina intravenosa a dosis altas o plasmaféresis si el paciente continúa con la debilidad motora grave y no ha mostrado mejoría con inmunoglobulina o no se ha descartado que continúe el ataque inmunitario. A través de la administración de cinco infusiones diarias hasta una dosis total de dos gramos por kilo de peso corporal, hablando de la inmunoglobulina, o plasmaféresis de aproximadamente 40 a 50 mililitros por kilo de peso de cuatro o cinco veces en una semana. Las formas leves de síndrome de Guillain-Barré pueden tratarse en forma conservadora sin la administración de estos productos. Cuando estos pacientes muestran una fase de agravamiento requieren atención de una unidad de cuidados intensivos, ya que aquí se les valora y se les trata su capacidad vital, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, nutrición, profilaxis para trombosis venosa profunda, estado cardiovascular y también se realiza pues la consideración de que si el paciente va a requerir más de dos semanas de intubación, pues se le valora para realizar la tracheotomía, también fisioterapia torácica. Cerca del 30% de los pacientes necesita una asistencia ventilatoria, a veces por largos periodos del tiempo que basta a meses. Y pues son importantes también los cambios de posición y la tensión ácida de la piel, ya que se pueden formar lesiones por presión, al igual que ejercicios diarios de la amplitud de movimiento para evitar contracturas de tipo articular. Este algoritmo muestra el tratamiento del paciente con polirradiculoneuritis aguda o subaguda. En la aguda que va de dos a cuatro semanas, cuando se encuentran cuadros leves, el tratamiento es sintomático y de apoyo. Y cuando son cuadros más graves, se opta por la inmunoglobulina o si no funciona, la plasmaféresis. Y en los cuadros subagudos, que van de cuatro a ocho semanas, en los leves se administra o se da tratamiento con prednisona. Y en los grados más severos, la prednisona, más de inmunoglobulina o plasmaféresis o se llega a los inmunodepresores. Estos tratamientos generalmente es como un escalón. Si no funciona uno, se va pasando al otro. Hasta llegar a la cima, que viene siendo el tratamiento inmunodepresor. Aunque hay pacientes que responden a las terapias iniciales. Existen ciertas precauciones y riesgos de las inmunoglobulinas intravenosas y la plasmaféresis. Las contraindicaciones más importantes que se tienen de la inmunoglobulina son el déficit de inmunoglobulina A, insuficiencia renal, edad avanzada y alto riesgo trombótico, ya que puede ocasionar efectos secundarios leves como cefaleas, calofrío, mialgias, fiebres, dolor torácico-lumbar. Y en el peor de los casos, llegando a meningitis aséptica, erupción cutánea, reacción anafiláctica, insuficiencia renal, ictus, tromboembolismo pulmonar. Y en la plasmaféresis, están contraindicadas cuando hay una imposibilidad de acceso venoso central, sepsis o hipotensión arterial en pacientes con inestabilidad cardiovascular. Los efectos secundarios leves son hematomas por punción, infecciones locales, alteraciones electrolíticas y en el peor de los casos, hematomas más graves, neumotorax, lesión del plexo brachial, sepsis, coagulopatías e hipotensión arterial. La polinauropatía desmilinizante inflamatoria crónica se diferencia de la polinauropatía desmilinizante aguda porque su evolución es más crónica. Pero comparte muchas características del lado anterior ya que también hay un aumento en los valores de proteínas en el líquido cefalorraquídeo y las alteraciones electrodiagnósticas muestran desmilinización adquirida. La mayor parte de este cuadro se observa en los pacientes adultos y el proceso es un poco más común en varones que en mujeres. Esta debe de considerarse cuando se observa un deterioro en el síndrome de Guillain-Barré mayor a nueve semanas o cuando ha habido al menos tres recaídas. Por lo general los síntomas suelen ser motores y mixtos. La debilidad de las extremidades casi siempre suele ser simétrica y algunos pacientes muestran una evolución progresiva crónica, en tanto que otros tienen una evolución con residivas y remisiones. Esto quiere decir que es inusual el fallecimiento ya que el cuadro es muy insidioso y muy lento, no agudo como el que se acaba de revisar. El diagnóstico se basa en lo que ya se comentó anteriormente y la respuesta a su tratamiento pues sugiere que es mediada por mecanismos inmunitarios, ya que responde también a glucocorticoides. Alrededor del 25% de los pacientes también presenta una gamapatía monoclonal que tiene una importancia incierta. El tratamiento suele iniciarse cuando la progresión es rápida o se afecta la marcha. Si el trastorno es leve, el tratamiento puede ser expectante en espera de su remisión. Aquí se muestra el algoritmo de estos pacientes clasificándolos como cuadro leve, grave o ambulante y muy grave o no ambulante. En el leve se mantienen en observación y si el paciente no progresa se da sin tratamiento esperando su remisión espontánea. Pero si el paciente progresa se da un tratamiento que va a consistir en la administración de inmunoglobulinas intravenosas y si el paciente mejora se va a seguir con la administración de infusiones periódicas hasta mantenerlo estable. Pero si sigue manifestando recaídas o progresión se añade prednisona hasta mantenerlo estable. Si sigue presentando recaídas se va a optar por la plasmaféresis, óvulos de corticoides periódicos así como el uso de otros inmunodepresores como el rituximab. Si el paciente presenta un cuadro grave se va a administrar automáticamente las inmunoglobulinas y se sigue el paso anterior hasta que este mejore. Si no se va a añadir la prednisona y si no hasta llegar a la plasmaféresis los bolos de corticoides o los inmunodepresores. Y si el paciente presenta un cuadro muy grave se va directo a la plasmaféresis que constituye los escalones finales del tratamiento que se les puede ofrecer a estos pacientes. El tercer y último subtema de esta presentación es el de miastenia grave que aunque no es una neuropatía periférica forma parte del diagnóstico diferencial de un gran número de alteraciones que se han presentado y esta pues sigue un patrón fisiopatológico distinto pero las opciones terapéuticas tal como se abordarán a continuación son similares a las que se acaban de abordar en el síndrome de Guillain-Barré. Este se trata de un trastorno de la unión neuromuscular caracterizado por debilidad y fatiga fácil del músculo estereo esquelético. Este defecto es ocasionado por la disminución en el número de receptores de acetilcolina activos en la unión neuromuscular ya que existe un ataque autoinmunitario mediado por anticuerpos. La miastenia grave tiene una prevalencia de hasta 200 casos en 100.000 personas afectando a las personas de todos los grupos de edad pero su incidencia máxima se ha observado en mujeres entre los 20 a 39 años y en los varones entre los 50 y los 69 años. La frecuencia de ataque es mayor en mujeres que en varones en una proporción de 3 a 2. El defecto fundamental es la disminución en el número de receptores de acetilcolina activos en la porción postsináptica de la membrana muscular que también se acompaña de pliegues aplanados o simplificados haciendo una transmisión neuromuscular menos eficiente. Esta ineficacia en las sonores neuromusculares va a culminar con una debilidad en la contracción muscular ya que la menor eficiencia de esta transmisión neuromuscular más el debilitamiento normal va a hacer que se activen cada vez menos fibras musculares por la acción de los impulsos nerviosos y se intensifique la debilidad dando lugar a la fatiga miasténica clásica. Las anomalías neuromusculares son inducidas por una respuesta autoinmunitaria mediada por anticuerpos específicos contra los receptores de acetilcolina haciendo que estos tengan un recambio acelerado, un daño de la membrana postsináptica, que haya acción del sistema del complemento o haya un bloqueo del sitio activo. Esto quiere decir que la acetilcolina se sigue sintetizando y liberando de manera normal pero no puede actuar porque los receptores son los que se encuentran dañados por cada por uno o varios de los mecanismos fisiopatológicos que se han encontrado. No se conoce en detalle la forma en que suele comenzar esta respuesta autoinmune pero al parecer en tal fenómeno interviene el timo ya que dicha glándula es anormal en alrededor del 75% de los pacientes con miastenia grave y presentan anticuerpos contra acetilcolina o contra este tipo de receptores y en cerca del 65% dicho órgano presenta hiperplasia con la presencia de centros germinales activos detectados por medio de técnicas histológicas y el 10% adicional de los pacientes tiene tumores tímicos o timomas. Las células mioides dentro del timo tienen en su superficie receptores de acetilcolina pudiendo ser la fuente de autoantígenos y los que inducen la reacción autoinmunitaria dentro de la glándula ya mencionada. En esta imagen se muestra en la izquierda el proceso fisiológico normal de la contracción muscular donde se encuentra la neurona que es el elemento presináptico, la hendidura sináptica y la membrana muscular o la parte postsináptica con la síntesis, la secreción y la liberación de la acetilcolina uniéndose a sus receptores para desempeñar o desencadenar la contracción muscular. Mientras que en la derecha se observa esa liberación de acetilcolina pero no se puede unir de manera satisfactoria a sus receptores ya que se presentan los autoanticuerpos contra estos mismos y la activación del sistema del complemento haciendo que no sea satisfactorio y llevando la debilidad antes mencionada. Las manifestaciones clínicas pueden variar siendo las cardinales la debilidad que se intensifica con el uso repetido y puede mejorar cuando el paciente ha estado en periodos de reposo o el sueño y la fatiga fácil de los músculos. La evolución es variable observándose a veces exacerbaciones y remisiones en los primeros años. Las infecciones o los trastornos sistémicos pueden ocasionar una mayor debilidad miasténica y desencadenar crisis en este tipo de pacientes. La distribución característica de la debilidad puede ser en los músculos craneales, en particular en los párpados y en los músculos extraoculares, presentando diplopía y ptosis palpebral con cierta expresión de refunjunio tal como se muestra en la imagen de la derecha, teniendo además debilidad para mascar, característica disártrica apagada y disfagia. Aunque alrededor del 85% de los pacientes presentan una debilidad generalizada, afectando también a los músculos de las extremidades, que suele ser proximal y a veces asimétrica. Sin embargo, no desaparecen los reflejos tendinosos profundos y si aparece debilidad ventilatoria, es claro que el paciente está presentando una crisis. El diagnóstico se sospecha con base en la debilidad y la fatiga, sin la reflexión y disminución de la sensibilidad o de otras funciones neurológicas. Sin embargo, debe confirmarse siempre antes de emprender el tratamiento definitivo. En la imagen se muestra una prueba rápida para establecer su diagnóstico en un paciente que muestra meastenia grave con cuadro extraocular con daño en los músculos del globo ocular izquierdo. Se aplica una bolsa de hielo y si hay mejoría, el paciente da positivo a miastenia grave, pero si no y continúa la apoptosis palpebral, se trata de otro trastorno. En este cuadro se resume el diagnóstico de la miastenia grave, siendo el pilar fundamental la anamnesis, indagando en la diplopia del paciente, la apoptosis, la disartría, la disfagia, la disnea, cómo es la debilidad, de dónde se ha distribuido su característica, con qué mejora, con qué empeora la fluctuación y la fatiga, efecto de tratamiento que ya haya utilizado el paciente, más la exploración física, que es la evaluación para descartar otras causas de heptosis, valoración de la fuerza de los músculos del cuello y extremidades, medición de la capacidad vital, ausencia de otros signos neurológicos, más los datos de estudios de laboratorio, de radioinmunoanálisis de los anticuerpos, estimulación nerviosa repetitiva, electromiografía o la administración del cloro de hidrofonio. Por lo tanto, se resume en la prueba de la bolsa del hielo, que es la mejoría en la apoptosis, los anticuerpos, que son antireceptores de cetilcolina, aunque se pueden encontrar otros, que son el MUSK y el LRP4, que aunque suelen estar ausentes en un gran número de pacientes, no descartan el diagnóstico de miastenia grave. Estudios electrodiagnósticos y los métodos de anticuerpos terácicos, que consiste en la administración del hidrofonio, y si el paciente mejora, pues es un resultado positivo que confirma la miastenia grave. El tratamiento es una secuencia y una evaluación muy específica del paciente, ya que el primer punto consiste en conocer sus enfermedades relacionadas. Si el paciente presenta trastornos del timo, como timoma, hiperplasia, otros trastornos neurológicos autoinmunitarios, como polineuropatía desmielinis antiinflamatoria crónica, que es la variante de síndrome de Guillain-Barré, como ya se abordó, otros trastornos autoinmunitarios de la tiroides, como la tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, otras como artritis reumatoide, lupus, dermatosis, trastornos o circunstancias que exacerban la miastenia grave, como el hipertiroidismo, hipotiroidismo, infecciones o factores estresantes, trastornos que pueden interferir en el tratamiento, como tuberculosis, diabetes, ulcera péptica, así como los métodos o estudios de laboratorio recomendados, que son la tomografía computada, la resonancia magnética, estudios que buscan los anticuerpos, pruebas de función tiroidea, pruebas de tuberculosis, medición de la glucemia, disfunción, pruebas de función pulmonar y la de citometría ósea. Cuando esto se ha abordado, lo siguiente es apegarse al siguiente algoritmo, que consiste en la identificación de los trastornos intercurrentes del paciente, que es lo anterior más lo que esté presentando en el momento que éste está buscando su atención. Si su cuadro es ocular, solamente se va a indicar una resonancia magnética de cerebro y si ésta es positiva, se vuelve a valorar. Se da la anticolinesterasa, que es la piridostigmina, y si el tratamiento es insatisfactorio, se le va a dar tratamiento inmunodepresor. Si presenta un cuadro de carácter generalizado, se le va a dar la anticolinesterasa, que es la piridostigmina, y después se va a valorar para la práctica de timectomía, ya que hay indicaciones específicas, no todos los pacientes son candidatos a esta cirugía. Y si el riesgo es satisfactorio, si vale la pena realizar la cirugía, esta se realiza, pero si es inadecuado, se va a someter al paciente al plasmaféresis o a un concentrado intravenoso de inmunoglobulina. Probablemente el paciente mejore con éste, pero si no hubo mejoría, se va a dar tratamiento inmunodepresor. Y si el paciente presenta una crisis, se trata en una unidad de cuidados intensivos, con un tratamiento de infección de vías respiratorias, con las soluciones, se le va a administrar o se le va a realizar la plasmaféresis o concentrado intravenoso, y si mejora, igual así se mantiene, y si no hay mejora, la inmunodepresión. Por lo tanto, los fármacos inmunodepresores o inmunosupresores son el escalón final de este tipo de pacientes, ya que esto también va siendo escalonado, apegándose a cada uno de ellos y al cuadro. Si va remitiendo o si va mejorando, o pues viendo cómo va manifestando el paciente, si inicialmente está ocular, su cuadro ocular, y ahí se mantiene, o si en algún punto se hace generalizado. Estableciendo ciertas metas. A corto plazo, una mejora inmediata se consigue con el concentrado de inmunoglobulinas intravenosas o la plasmaféresis. A mediano plazo, con el uso o administración de glucocorticoides e inmunodepresores como la ciclosporina o tacrolimus. O a largo plazo, con la asiotropina y el micofenolato memofetilo. Estas metas se van estableciendo con mejorías de días a meses, llegando incluso a largo plazo hasta un año. Cada vez hay más datos de que el rituximab es un fármaco efectivo en muchos pacientes con miastenia grave y sobre todo en aquellos que tienen anticuerpos contra MUSK. En este cuadro, se encuentran fármacos que interactúan con la miastenia grave que pueden hacer que estas se exacerbe. Son fármacos de uso muy común y uso muy frecuente que es necesario tener en cuenta, como los antibióticos de tipo aminoglucósido, quinolonas, macrólidos, miorrelajantes no despolarizantes para cirugía, como el curare y el becuronio, beta-bloqueadores, propranolol, atenolol, metoprolol, anestésicos locales y fármacos similares, como la procaína, gilocaína, la toxina botulínica, los derivados de la quinina, el magnesio, la penicilamina, inhibidores del punto de verificación y otros fármacos como ciclosporina, tacrolimus y la satioprina, que también presentan interacciones importantes en pacientes con miastenia grave. La bibliografía utilizada son los libros del Harrison, de principios de medicina interna, y el de neurología del doctor Sarrans. Cada uno de estos cuenta con la información más actual, más actualizada de cada una de estas neuropatías, sin embargo, solamente se habló de manera general, dando un enfoque global de cada una de ellas, ya que suelen ser muy heterogéneas, suelen ser primarias, como ya se vio, siendo o teniendo un origen nervioso, o secundarias, cuando se acompañan de otras comorbilidades de los pacientes, por lo que se deben de indagar y de buscar más en cada una de ellas, ya que existe información abundante de cada tipo de neuropatía periférica. Pero, pues ya es importante tener una idea al menos más clara y estar orientado sobre de qué se está hablando y qué tan frecuente son y qué tan fácil es desarrollar este tipo de cuadro en los pacientes. ¡Gracias!